Yo soy Leo Hoy día haremos un día madre e hijo tranquilo me vino aquí a refrescarme la ducha de mi madre aquí en el hotel está increíble está mi madre ahí afuera esperando para ir a desayunar ¿Cómo estás? ¿A qué consiste? ¡Ay me dices cuando me he hablado! ¡Tengo hambre! Tengo que poner lotion y todo ¿Lotion? ¡Listo! Te metí lotion ¿Dónde voy a manchar? ¡Vamos ahora en el hotel ahí! ¡Vamos a desayunar! ¡Que tengo hambre! ¡Yo he nadado una hora y media! ¡Oye, tranquilo, tranquilo! ¡Listo! Ahora sí estamos fresquitos para entrarnos al buffet aquí atrás, ¿qué vas a comer? No lo sé, Demis voy a mirar pan quemado, es que a mi madre le gusta quemar el pan o sea, no es como una tostada ella quiere que el pan esté negro es como, como está blandín, mira, está blanco parece albino blanco se digiere mejor quemado no, crocante, tú digieras mejor y no vas a engordar ahora lo voy a poner fuerte ahora lo voy a poner fuerte en el más alto lo pones, ¿no? sí, porque me gusta crocante el pan las únicas fotos que mamá está tomando en todas estaría melones, ¿no? claro, tengo que fotografar el buffet podrías hacer más fotos de mí hijo, a ti te veo eso lo veo una vez bueno, entonces a mí con el melón tú eres un melón ¿cuál es la regla con la piña? si te comes la piña sobre el estómago vacío en ayuno o sí la piña tiene un enzum yo sé cómo se dice eso en español enzum que quema mejor la grasa del cuerpo está hecho claramente a mí me gusta el queso de aquí no sé si es de aquí a ver, este que es mozzarella no lo sé pero este es riquísimo no me pierdas comer Raúl de mi plato tú lo puedes llevar tú tu plato ¿cuál es este? no lo sé sí, pero no estoy contenta ocho veces lo hice pasar tenemos aquí un plato muy parecido me copiaste tú sí, no, tú copiaste a mí sí, yo te copié a ti la dinámica que hemos llevado aquí en la estadía de mi madre es que por lo normal en las mañanas yo estoy tomando el tiempo solo con mi mamá aquí madre e hijo profundizándonos en conversaciones y luego ya llegando el mediodía llevamos toda la familia completa entonces nos hemos repartido así los tiempos para que cada quien tenga tiempo para uno mismo como también tiempo de calidad en familia no es la cantidad es la cualidad puedes tener cantidad y tanto tiempo y no hablas tanto como cuando tienes una semana hablas más porque sabes tú te vas y en ese tiempo quieres aprovechar mi madre en la mañana necesito tiempo solo para su meditación para su entrenamiento luego alrededor de las siete y media ocho llego yo como ahora para desayunar con ella y luego las once, doce ya llega toda la familia para iniciar el día juntos hasta la noche y esa es calidad aparte durante el día también mamá se busca el espacio con mamá Rosy porque ahí se entendieron muy bien bueno de hecho ahorita que hora es ya pronto va a venir la familia y nos vamos a aventurar a un nuevo viaje hola 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 a las diez de la noche mamá que Aysha donde donde esta tu cocina llego que es analysis quién tiene cumpleaños usted como un visto su cumpleaños ah usted tiene cumpleaños con mi vida sensual Segunda llamada Mabel En la hora de la comida Vamos a estar papá, Aisha y yo En esta zona y las señoritas Ya se refugiaron Para activar el chisme ahí en fondo Como que yo tuve mi momento con mi madre En la mañana, ellas la están teniendo ahorita mismo Ahí están ¿Qué están aquí chismeando? ¿De qué? Estamos hablando Decía a Pasqui Decía a Pasqui que es un amor Que es un ángel Así mismo nos estamos echando un traguito Comiendo a gusto Y ya toca ir al embarcadero Pero antes tenemos que irnos a casa A prepararnos apropiadamente Para afrontar esta gran aventura Que nos espera Ya nos estamos alistando Aisha también pusiste crema El sol pica fuerte aquí Mamá no está aquí Ella ya está en el hotel con mi mamá Nosotros nos estábamos tardando en alistarnos Y ella dijo ¿Saben qué? Yo ya me voy con mi amiga Julie Ahorita vamos por las mamás al hotel Y luego de ahí nos estaremos desplazando al puerto Lo que siempre quemo yo es la nariz Resalta en mi cara Tres segundos así Y ya estoy quemado Ojalá que estén listas las mamás Porque estamos un poco apurados Súper puntuales ¿Están listas? ¡Hala! ¿Tú el costume de baño? ¡Chelay! ¡De la borsa! ¡Listos! Ahora sí somos todos Nos vamos al puerto de Cozumel Disculpa ¿Puerto de abrigo? Es aquí Es aquí Bajamos aquí Buscaremos la embarcación ¿Eh? Pausto ¿Tú cómo te trovi? Ya aún Menos quemado No estoy quemada Es normal ¿Qué van a hacer ahora ma? Me voy a cambiar ¿Dónde? ¿Qué? ¿Aquí? Es que chibole ¿Así? Ma Haz por lo menos como Rosy Ella se está escondiendo Nancy la está tapando Mira Mira mi madre se va a cambiar aquí así nomás Sí Mira yo le voy a cambiar aquí Si no hay nadie Si hay gente aquí Sí ma Pon una toalla por lo menos ma Senti Vai via tú ¿Qué? Vai via Ma Ci son las máquinas Qua Uuuh Quanto siete esagerados ¿Eh? Esagerados que siete Mira como te cuida aquí ¿No tenías que cambiarte tú? Y ahora me cambio yo Yo te tapo ¿Y tú cuándo te cambias ma? Polita me cambié dentro del carro ¿So? Ya estoy ¿Ya? 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 Regiseno Rosy que exagerada eres Ja 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 Ma tú eres para ir así Polita ¿So? Ahora ya está ¿Ya? Ya Ahora sí es mi retena Te voy a cambiar Gracias Rosy Mira mami Sí Ahí ya se cambia ahí dentro del coche ¿Qué complicado? ¿Eh? Yo no soy así complicada ¡Za! 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 Aquí mamá Muy práctica ¿Estamos prontos, no? Ya me retiro yo Para no incomodar ahí a mamá Si tú te vayas a cambiar En el coche Tienes más tiempo Si haces como yo En dos minutos Estás cambiada ¿Cuántas personas te vieron En dos minutos? Nadie Ni pasaron col coche ¿No veías que había detrás un coche? Adelante había un coche Atrás ¿Quién me iba a ver? Nadie ¿Qué te crees? Dime tú ¿Quién quiere mirar una vieja de 61 años? Por favor Un viejo de 80 años Sí A lo mejor sí Eso sí ¡Hola! Ya llegaron ¿Ya estás lista mamá? Ya bien puesta para ir a disfrutar El día de ayer nos escribieron Cozumel Boat Renters En la página de Instagram Nos ofrecieron hacer este tour La verdad Nosotros no hemos ido al cielo Es la atracción turística principal El cielo está ubicado En una área protegida La cual no se puede acceder en carro Y la mayoría de la gente Que viene aquí a Cozumel Vienen para ir al cielo Con sus yates Con sus botes Desde Playa del Carmen Desde Cancún Vienen todos para allá Y se regresan en la tarde Aceptamos muy gratamente la familia La invitación Para dar este tour Con Cozumel Boat Renters Llegamos con nuestra tripulación Edwin ¿no? David Edwin Ahorita nos vamos a acercar Bueno, esperen Voy a acercarme así Para que se me escuche mejor Por el viento Ahorita nos vamos a acercar Hacia el sur Y ahí vamos a la Recife Colombia De ahí al Santuario Estrellas Y luego al Highlight Que es el cielo Todo este viaje Va a ser alrededor De unas 5 horas ¿Has visto? ¡Qué rico! ¡Qué agua azul! Me parece que estar en Italia Leche La estamos tapando Porque le sale el agua A la cara ¡Gracias! Y luego a la cara ¡Gracias! 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 ¡Qué es esto! ¿Cómo es? ¡Oh天 Master! ¿Tienes las stars? Sí, sí, sí. ¿Tienes estar aquí? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¡Déjame el gas! ¡Déjame que viva! Por favor, no vienes que vete ¿Sienta el tema? Y agárrate aquí a la orilla ¡No! ¡No! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Mira! ¡Están viendo las estrellitas del mar! ¡Mami! ¡Tita! ¡Mami! ¡Tita! ¡Nona! ¡Todos están ahí en el agua! ¡Viste! ¡Mami! 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 Me siento como... en lugar de ponerme, porque como... ¡Estoy tomando agua! ¿Cómo vas tú? ¡Muy bien! ¡Tiene una ventana mamá que no sabe nada! ¡Pero aquí está! ¡Toreándole! ¡No! ¡Se acuerdan con las minuitas! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Pero arreglar la visión! ¡Woooh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!